Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos con Asi de campeonato, ¿vale? La nueva skill, la verdad es que está bastante, bastante chula. Vamos a empezar con los comandos, vamos a ir con el primero. Sí, para darte tú, ¿no? Ponte tú la manzana, porque vamos. Vale, tiene tres frases creo. El primer comando. Bueno, vamos a ir con el segundo comando. La verdad es que la skin está bastante chula. Esa frase está bien. Yo me fijo en las curvas, pero lo del arco, ¿eh? Yo solo lo del arco. ¿Vas a ir con el baile? Más bailes, ¿eh? Vale, vamos a ir ahora con la risa. No está mal. Vamos a ir ahora con el vaqueo. Hostia, está guapo el vaqueo. ¿Veis en actividad? ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? Pues nada. Claro, como no me he movido, como no he movido al campeón, pues vamos a ir otra vez con el vaqueo, ¿vale? Que me ha jodido lo del aviso de la actividad. Está chulo, está chulo el vaqueo. Por cierto, deciros que también hay un croma, ¿vale? Ahora os lo enseño al final. En el que se invierten los colores, ¿vale? Luego lo enseño. Vamos a ir ahora con la muerte. Puso. Vamos a empezar con los básicos. Hostia, están guapos, ¿eh? Hostia, qué guapo, tú. ¿Cómo mola? Ya sabéis lo de las acumulaciones, ¿vale? Lo de las cuatro acumulaciones. Hostia, está guapísimo, tío. Hostia, esto me mola, esto me mola. La verdad es que los básicos molan un montón, ¿eh? Buena mierda, buena mierda. Bueno, vamos a ir con la Q. Qué bueno se... Qué bueno brilla el arco, ¿no? Vamos a usar la otra, ¿eh? Vale, se pasa el brillo de la capa al arco. Hostia, está guapo, ¿eh? Ay, coño, se me da la cámara que flipas. Está bastante chulo, ¿eh? Vamos a probarlo una vez más. ¿Veis? Se pasa ahí el brillo. Está chulo, está chulo, ¿eh? Está chulo. Va, va a seguir con la W. Mola. Va a seguir con la E. Vamos a tirarla aquí primero. No está mal. Está chuli. Y vamos a ir ahora con la ulti. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Bueno, pues está chula la ulti, ¿eh? Mola. Está guay. Bueno chicos, la verdad es que la skin está bastante chula, ¿eh? La subestimé. Yo creí que iba a estar bastante peor y... No sé. Sobre todo me mola eso que os he dicho de lo de los básicos, lo de la capa y lo del brillo este. Está chulo, está chulo. Y que luego se pase ahí al arco con la Q. Está guay. Bueno chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like... Ah, no, espera. Es verdad que se me olvidaba el croma. Vale, este es el croma, ¿vale? Chicos, no lo puedo elegir porque no se puede comprar aún en el PBA. Así que este es, ¿vale? Lo que cambia es el color. Bueno chicos, siento no poder traer el croma, ¿vale? El que cambia el color en el que se invierte, ¿vale? Lo azul se hace blanco, lo blanco azul y esas mierdas. No sé, no funciona en game, ¿vale? Así que, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo de las games. La verdad es que a mí me ha molado bastante la game y la subestimé. La verdad es que está bastante chula. Así que nada chicos, ya sabéis, si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.